Vivir en Vitoria-Gasteiz es una suerte, una ciudad cómoda, coqueta, con buenos servicios, rodeada de naturaleza, ideal para todo tipo de familias y que ofrece un sinfín de detalles cotidianos que nos facilitan la vida. Somos la ciudad del estado que cuenta con más metros de zona verde por habitante, la ciudad con mayor esperanza de vida, estamos en el podium de las ciudades con mayor renta media por habitante y en el territorio con mayor PIB industrial per cápita. Gure planetarekin bat egiten duen iria gara, ala berretxidu Europak, klima neutraltazunaren erronkan, itxasargigisa gu aukeratuz, gai horretan punta puntako iri bezala hartzen gaituztelako. Gasteen etorkizuna prestatzeko prest dagoen iria gara, prestakuntza zentroen sare osoarekin, nazioarten maian erreferentea den lanbideziketarekin edo eta ekonomia sare lehiakor batekin. Gasteizen ere, cultura eta kirola maite dugu. Y a todo ello, se suma que nosa ciudad tiene un futuro ilusionante, que va a contribuir a reforzar el bienestar, progreso y calidad de vida, a fortalecer lo que somos, con la llegada del tranvías alburua izabalgana, con la consolidación de nuestra industria y de la mayor fábrica de Euskadi, Mercedes-Benz, con el desarrollo de una nueva economía gracias a la implantación de empresas tecnológicas como Basketball, gure eurrezko auzoen birgaitzearen bitartez, zaramaga obetzeko lortu ditugo nogeita mar milloiko programarekin adibidez, edo eta dagoeneko martzan jarri dugun errandarren ere mua heraldatzeko proiektuaren bitartez, besteak beste. Pero especialmente, tenemos un futuro brillante por la categoría de todas las personas que habitamos y compartimos Vitoria-Gasteiz. Una ciudad para la gente. No se me ocurren mejores deseos para 2023 que salud y felicidad para todos los gastistarras. Beraz, osasuna eta soriontazuna guztion zat. Egu berrion eta urte berrion dan hori.